La circulatoria hematológica Esa es la respiratoria porque el paciente puede estar muchas veces comatoso con la tensión de conciencia la renal es muy importante porque el niño se ve muy afectado por hipotensión lo hacen súper frecuente eso Los marcadores neurológicos esto lo leo para la prueba porque ya lo vimos pero ya se lo expliqué todo Lasgob, aquí está la Pafi Algunos colegas en algún momento usaron algo que se llama SAFI Esto es la presión arterial de oxígeno que usted la mide con un con una, no eso lo mide con un análisis de gas sanguíneo que toma sangre y toma gas pero lo que usted dice es lo que los colegas también plantea que usted puede, en vez de poner la presión poner la saturación de oxígeno y eso es cuando usted se pone en el dedo el marcador y eso se llama SAFI aparentemente igual tiene una correlación que se podría usar marcadores circulatorios como tiene que ver la presión también le pueden ayudar marcador renal la uria también sirve pero el problema de la uria es que el NUS, perdón este NUS es que es muy variable por alimentación es muy variable por la funcionalidad hepática es muy variable por la presencia de bacterias recuerden que la uria y el amoníaco vienen de la bacteria del intestino eso pasa al hígado y ahí vamos a formar el nitrógeno ureico sanguíneo y eso después se va a eliminar por el riñón entonces tenemos varios factores que pueden estar involucrados en el aumento de la uria y el nitrógeno ureico ahora también yo pudiera evaluar la funcionalidad renal asociado a la oliguria o la poliguria si un paciente no orina como hablamos en la clase pasada cuando hablamos de shock bueno, igual yo también puedo considerarlo como un paciente renal a lo mejor también me va a servir para decir si está en MOTS o no o sea, si yo tengo un paciente que no orina nada que está anúrico ¿para qué la toma la creatinina? si sé que está mal pues no está orinando nada un gato floteado por ejemplo podría ser el tío marcador hepático la bilirubina pero la directa o conjugada la que uno evalúa porque si está hablando de la bilirubina indirecta o no conjugada esa puede venir de hemólisis del glóbulo rojo por lo tanto no me está hablando de la funcionalidad hepática ahora, yo les digo que aparte de estos criterios de la bilirubina hay otras cosas que son muchos mejores marcadores por ejemplo los ácidos biliares si yo quiero ver cómo funciona un hígado yo tengo que tomar lo que se llaman ácidos biliares si yo tomo los ácidos biliares le doy de comer de las dos horas tomo ácidos biliares ese paciente tiene que aumentar los ácidos biliares si no los está aumentando entonces ese paciente no está funcionando bien su hígado eso es la prueba mucho mejor que la bilirubina que es la prueba de ácidos biliares el evaluar la patología hepática con las transaminas hepáticas muy discutible pero la mano de esto marcador hematológico trombocitopeñas por ejemplo también podemos tener un paciente con la coagulación intracular diseminada si tengo un paciente en SIRS y ese paciente está con hemorragia en todos lados no necesito un marcador para eso ya sé que está sangrando porque tiene un DIC o una coagulación intracular diseminada entonces ese paciente ya tiene un criterio hematológico afectado lo que usted pudiera tomar es algo que se llama dimerode el dimerode es un factor que se libera cuando hay una coagulación intracular diseminada un factor que empieza a aumentar pero ese marcador en Chile todavía no está o parece que no está hasta donde yo sé o si estuvo se fue el marcador gastrointestinal esto no se lo pasé el marcador gastrointestinal es la clásica diarrea mucohomorragica y el clásico error del veterinario recién salido que ve un paciente crítico con diarrea con sangre y piensa que es parvo ese es el clásico error todos los pacientes con hipotensión van a tener siempre diarrea mucohomorragica el intestino es muy sensible igual que el riñón a la hipotensión entonces todo paciente crítico que usted tenga en la mesa va a sangrar por el intestino eso es muy frecuente si usted tiene diarrea mucohomorragica va a tener alteraciones gastrointestinales recuerden que si es muco es de mucosa y si es de mucosa es diarrea de colon ¿ya? por si acaso eso lo han ¿lo vieron? ¿no lo vieron? ¿no vieron? ¿qué hice yo creo? sí, diarrea mucosa y hematoquesia es de colon diarrea perdón sí melena es de delgado ¿qué es lo que vamos a hacer para manejar el CIS? ¿verdad? para manejar el CIS depende de la causa de lo que vamos a hacer por ejemplo si yo tengo un paciente que es sepsi y no es CIS voy a ir a un antibiótico si yo tengo un paciente que tiene afecciones cardiovasculares voy a manejar esto con vasopresores con fluidos con cronotrópicos con imiotrópicos si un paciente en CIS normal sea la causa que sea siempre los fluidos son muy importantes y fundamentales entonces esto ya lo vimos en práctico los cristaloides ya los estudiamos son los fluidos de reanimación de primera elección y los coloides siempre que el paciente no esté en sepsi puede ser una opción para su uso ¿ya? aquí ustedes pueden evaluar el coroide para mantener toda la presión en intravascular ya que recuerden que esto aumenta la presión osmótica por lo tanto le sirve a aumentar la presión de mejor manera siempre que el paciente no esté escéptico si está escéptico tiene alteraciones de la membrana vascular por lo tanto todos estos coloides y estas moléculas de alto peso molecular se van a ir al intersticio y en el intersticio lo que va a ocurrir es que va a empezar a acumular más agua y se nos van a deshidratar ¿ya? por lo tanto siempre que usted esté en sepsi puede usar coloides y es una buena opción yo no uso mucho coloides pero hay coloides acá que se usa las drogas cardiovasculares aquí conozca el término de inotrópico y cronotrópico inotrópico es que aumenta la fuerza contractil y cronotrópico es que aumenta la frecuencia en un pie de ese corazón se está con la frecuencia de ese corazón es distinto que yo les diga tengo un paciente con cardiopatía dilatada en que el corazón está extendido pero no se contrae ahí yo no voy a usar un cronotrópico no voy a hacer así más porque menos sangre va a sacar doy un inotrópico para que se contraiga mejor en cambio si yo tengo un paciente que tiene una buena contractilidad a lo mejor un hipertrófico pero si el corazón tiene una frecuencia baja voy a dar un cronotrópico para aumentar la frecuencia ¿ya? un paciente con problema de la tiroides el hipotiroidismo tiene frecuencias cardíacas muy bajas ¿qué le voy a dar? un cronotrópico no un inotrópico ahora si usted está usando esto como dice acá el monitoreo es pero hay hay que estar al lado hay que estar al lado ¿por qué este paciente pasa de estar sin distensión por ejemplo sin hipotiroidismo negativo a estar contadiendo máximo y sin potencia igual entonces el paciente si usted no lo controla hacen arritmia porque aquí usted está manejando la frecuencia por lo tanto está alterando todo su sistema pues si no lo regula bien empieza con arritmia y ahí cuando muere entonces requiere un monitoreo constante antibióticos antibióticos solo en sepsis y solo acá solo en sepsis usted puede usar antibióticos sin hacer un anquilograma ¿ya? es el protocolo sepsis el protocolo sepsis uno usa antibióticos como dice acá antibióticos empírica racional entre comillas uno usa un tipo de antibióticos que van a actuar la mayor cantidad de afecciones que van a generar sepsis son antibióticos bien potentes y es la única ocasión en que uno mete antibióticos sin antibióticos uno le mete siempre el mismo cuando tiene un paciente séptico ¿ya? son protocolos que están hechos por lo tanto no se discuten tanto porque se sabe que mejoran las sobrevividas eso lo van a ver en pharma pero siempre es el traxona aquí a pesar de esto solo se debe utilizar como les decía antes la sospecha un cuadro infeccioso si no tienen claro que hay un cuadro infeccioso no lo usen si tienen cuadro infeccioso independiente de cuál siempre va a ser el mismo manejo al principio ¿ya? siempre el mismo entonces vamos a terminar con un caso clínico para decirlo vamos a resolver hoy día por este caso me da recuerdo porque se van a ir a estudiar por eso así que no va a tener entonces tenemos paciente canino udl nueve años y ocho kilos motivo de consulta vóminos es el paciente un poquito obeso nada más a la medicina remota ha tenido dos episodios de alergia alopecia a los 6 años sin hospitalizaciones está esterilizada siempre ha tenido sobrepeso y está comiendo roya por lo tanto si el paciente tiene alergias este es el primer dato crítico si tiene alergias la alergia ¿de qué tipo de patología es? inmune ¿cierto? o sea ya tiene un problema autoinmune si el paciente tiene un problema autoinmune es raro que tenga uno solo y generalmente tiene otro más o sea es cierto que tiene que vencer a los pacientes la amnesia actual es que hace 3 semanas comenzó a orinar y a tomar más agua y la encontraron una fístula perianal el día anterior las fístulas perianales pueden ser o por impactación o también puede ser inmunomediato ahí tuvo un vómito con relación amarilla o villoso letárgico letárgico esta es una clasificación clínica en realidad no se los paseo el día pero letárgico es con alteración de conciencia ¿ya? no están en tu pod pero están en alteración de conciencia y en consulta la leucemia está en high que es alta entonces si ya tenemos un cuadro autoinmune la diabetes que tiene este paciente ¿de qué origen es? no autoinmune si tiene un cuadro autoinmune la diabetes probablemente sea autoinmune la mujer es la última clase pero los pacientes diabéticos perro que a veces son autoinmune entonces los exámenes de hace dos semanas porque tenía exámenes de antes tenía la glucosa alta lo normal es 100 ya que tenía 34 colesterol alto tiene la fosfatasa que tiene un poco alta y la transaminasa que es la ALT un poco alta ¿dónde viene la ALT? esto lo tienes que saber ¿de dónde viene la ALANINOTRANSFERASA o ALT? ¿de dónde? no hay renal ya por lo que hace en clínica ¿de dónde viene? todos los que han hecho turnos de enfermería ¿dónde viene la ALT? la ALT es una enzima que es intrahepática cuando el hepatocito la célula de hepatocito se rompe se rompe libera la ALT que se llama ALANINOTRANSFERASA por eso es encima es bueno el levante porque si la tengo muy alta significa que tengo una destrucción hepática aumentada ahora este valor es representativo siempre que sea más de 5 veces hacia arriba en este caso en este laboratorio aparentemente es más de 5 veces la ecografía hepatomegalia bilateral y moderada y adrenomegalia hiperplástica entonces acá se le tomó el hemograma y tenemos un hematocrito de 33 los normales de 37 a 55 neutrofibia tenemos gisemia alta nitrógeno léico alto creatinina alta colesterol alto y fofotazacalina levemente alta entonces ¿cómo se classifica este paciente? ¿ya tiene todo ahí? si se lo pongo en la prueba ¿cómo lo classifica? ya ¿está en CIRS? ¿por qué? ¿ya hay que más? no sabemos si está en CIRS o sea yo le puedo decir ¿está en CIRS? no porque o sea no sé porque si yo no le puse la temperatura no le puse que está tecnéico no puede decir que está en CIRS ¿ya? ¿se presume que está en CIRS? se presume estoy totalmente de acuerdo o sea o sea le digo si este paciente lleva en CIRS pero si yo en la prueba no le pongo la temperatura y no le pongo la tendea no me puede poner que este paciente está en CIRS por eso solamente no si este paciente tiene temperatura normal no jadea y más encima no tiene fiebre ni baja temperatura solamente está inflamado no está en CIRS ahora este paciente sí efectivamente está en CIRS ahora si está en CIRS si no fuimos infecciosos lo siguen llamando CIRS ¿no es cierto? no sabemos si está hipotenso pero si ya vemos este examen vemos que a lo menos tenemos la creatinina que está afectada y tenemos la hemoglobina afectada ¿no es cierto? y acá dijimos que tenemos la ALT afectada entonces este paciente ¿puede ser un MOTS? sí ya ¿puede o es un MOTS? es ya no puede ¿cuál es la diferencia entre el puede y el es? si yo les digo que si este paciente tiene la creatinina en CIRS 2 pero yo lo traté y esta creatinina mejoró este no es el caso y la creatinina mejoró entonces no es un MOTS el MOTS es cuando la falla es falla el órgano sistémica el órgano falló pero muchas veces este riñón puede ser lo que se llama prerrenal o sea usted lo hidrató se sanó y mejoró se está hablando de pacientes que el órgano no se mejoró que el órgano se quedó dañado o sea el paciente crítico que el órgano falló el riñón y no mejoró ahí sí es un MOTS pero si esto yo lo hidraté y mejoró entonces es un MOTS mejoró el MOTS se clasifica a pacientes críticos por lo mismo esa es la idea de este caso para que vean que no es tan crítico incluso este paciente mejoró se le colocó insulina empezó a bajar 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 mejoró pero lo que ocurrió es que al tercer día dice de alta el hematocrito bajó de 36 a 11 entonces este paciente como he dicho anteriormente aparte de tener un problema de inmunomediado de la alergia y de la diabetes hizo un problema autoinmune una anemia hemolítica inmunomediada por lo tanto se trató con corticoides y mejor ya pero es importante que sepa que los problemas autoinmunes no van de uno van de más de uno eso ¿alguna pregunta? ¿no se está bien? ¿alguna pregunta? ¿no? ya vayan nomás no vemos la la otra semana sí